Vale, pues ya veis lo que es SIGFOS. Yo llevo usándolo desde octubre, que usé SIGFOS. Al final yo os voy a hablar como usuario de SIGFOS. Como veis, tenemos una red celular a nuestra disposición a los aficionados, a las empresas, a los emprendedores. Tenemos una red para usar y para transmitir datos, para lo que es el Internet de las cosas. Y además tenemos una red que es barato, el acceso, y además tenemos un hardware barato, que es de lo que yo os voy a hablar. Como cliente, un hardware barato y sobre todo fácil de usar. Al final estamos hablando todo el rato de dinero. Y dinero no es solo lo que vale el hardware, que vale un Arduino 35, 40 euros, o los Artic, que valen por 100 euros más o menos, sino del tiempo que yo necesito para aprender a programar un dispositivo de este tipo y empezar a mandar datos, y empezar a tener ideas, o si yo tengo una idea, a ver cuánto. Cuánto, cuánto, o qué idea, cómo desarrollar mi idea, y en cuánto tiempo consigo yo tener mi idea en funcionamiento. Por ejemplo, yo, pues mandar datos de temperatura, esto va a quedar, mandar datos de temperatura a un sitio, o lo que queramos, ¿no? O mandar alertas, o por ejemplo yo en mi casa de campo, que cuando me abren la ventana, o la puerta, quiero saber que me mande una alerta, ¿no? Pues eso lo puede llevar. Puedes hacerlo a medio de aficionado, o puedes llevarlo, como han dicho ya empresas incluso, que os voy a hablar, de aquí de La Rioja, que han montado un dispositivo certificado por SIGFOS, y lo puede vender, y lo puede vender como un comisionero de aficionado. Entonces, sobre todo, ya veis, hay empresas, además, que vienen y nos explican, y tenemos una infraestructura impresionante. Yo que me he dedicado a ir con la bici, y con el SIGFOS, a mandando datos, tenemos una muy buena cobertura, e incluso en zonas donde hablaba él, que teníamos zona de muy baja cobertura, con solo una celda, y de, ¿cómo era? Underground, ¿no? Underground. Llegábamos, en Lagunilla, por ejemplo. De hecho, yo fui a Lagunilla con la bici, así que hice un poco de deporte, y encima voy a Lagunilla, y lo comieron, pues mira, mandé datos desde Lagunilla a esto, con un dispositivo como este, y con una antena como esta. Bueno, luego si queréis, ya lo veis, o algunos ya lo conocéis. Vale. Bueno, pues como siempre yo, todo lo que cuento, etc., está en la página web, en aprendoarduino.com, y bueno, pues lo he dividido un poco en todas estas partes. He hablado mucho, como ya me conocéis algunos, me extiende un montón, pero bueno, voy a intentar ir a lo clave. Él ha hablado de SIGFOS, pues aquí he hecho un pequeño artículo sobre SIGFOS, mucho mejor lo ha contado él, y con mucho más extensión, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, realmente primero, ahora lo que os lo he contado, es primero, no Arduino aquí, realmente es el hardware de SIGFOS. SIGFOS y el hardware. Vale, lo vemos. Al final, CELNEX, lo que pone es estas estaciones base. Estas estaciones base, los TAP, que por cierto son unos cachalitos muy pequeños, y la antena, por cierto, es una cosa tal que así, que me sorprendió, yo pensaba que había unas antenas como las que vemos de móviles, es una antenita así, y ahí de una cobertura impresionante. Ya, yo, pues, al final, CELNEX lo que tiene son estas redes, y yo mando los datos al backend de los servidores, que supongo que tendrá un centro de datos en Francia, y estas estaciones base, donde tiene CELNEX sus dispositivos SIGFOS, están conectados a internet, directamente hasta los backend. Y yo lo que voy a hablar es, de este hardware, y cómo configurar este backend, el backend que tenemos, cuando tú tienes, cuando tú compras la suscripción a SIGFOS, para luego mandar datos, y hacer unas pequeñas aplicaciones, como por ejemplo, esto de aquí, esto por ejemplo es, la temperatura que ha habido, esto estaba yo en el coche, me he ido a casa, y ahora aquí la temperatura está subiendo bastante, entonces yo estoy mandando ahora en tiempo real, cada nueve minutos, estoy mandando cada nueve minutos, pues esto es una aplicación, esto es un posting compartido, normal y corriente, y es una aplicación que he hecho yo en PHP, y lo tengo ahí hecho, y lo vamos a enseñar más, ¿vale? Hardware de SIGFOS, pues como él ha hablado, ha hablado de los Arctic de SIG, de SIGFOS, hay un montón de hardware, para SIGFOS, entonces SIGFOS lo que tiene, dentro de la web de partners.sigfos.com, a ver si lo abre, tiene un montón de productos, dentro de los productos, como veis, los divide entre, transceptores, típico transceptor, los system on chip, los sistemas, al final vamos a los módulos, entonces son todos, por la medida de los módulos, pues son los módulos, que al final nosotros usamos, para mandar datos a SIGFOS, con sus conectores de antena, y con un microcontrolador, yo con mi controlador lo programo, y a través del módulo, mando los datos a la red de SIGFOS, por ejemplo lo que os he dicho, medir la corriente eléctrica en mi casa, por ejemplo, pues como los metering que he hablado, o cuando tengo, abro una puerta, la aplicación que al final nosotros queramos, también dispositivos, los dispositivos, que es muy curioso, si hay dispositivos certificados por SIGFOS, pues aquí tenemos desde un water watch, pues un medidor de agua, de flujo de agua, multical, pues aquí tenemos esto, es un smart water meter, vale, pues es un medidor, hay un montón de gente, empresas que están, certificando sus productos, para hacer determinados, y a lo que más nos interesa, a los developer kits, al final como aficionados, makers, etcétera, al final existen un montón, en concreto hay 41 comerciales, hay 41, hay un montón de, de kits de evaluación, con el que nosotros podemos empezar a trabajar, podemos empezar a trabajar, empiezo, oye, yo me voy ahora a la viña, quiero saber, a ver, yo quiero saber, qué cobertura tengo a SIGFOS, pues con 40, 50, 100 euros, puedo empezar a hacer un estudio de cobertura muy fácil, de hecho yo lo he hecho, ya veréis que ahora con los datos, bueno, de hecho ya lo voy haciendo, esto es una base de datos, MySQL, normal y corriente, y ahora yo estoy mandando datos continuamente, por cierto, a ver el máximo de BMS que he conseguido mandarte, mandaros, 144, tú has dicho 142, no? La sensibilidad, ya los de RSI hasta con menos 144 DMs, he mandado yo mensajes en zonas con menos cobertura, etcétera, pues bueno, aquí yo, yo lo que he hecho es, voy guardando en esta base de datos, ya os diré cómo lo hago, voy guardando pues todas las sensibilidades, toda la RSI, la señal de retorno, la relación señal de ruido, etcétera, lo puedo ir haciendo, y voy haciendo un estudio de cobertura muy sencillo, vale, pues aquí tenéis, y por ejemplo, ya que hablamos de dispositivos certificados, hay una empresa riojana aquí, que es en CoreLab, que tiene C-Sense, ahí está, a ver, C, lo he escrito mal, C-Sense, ahí está, C-Sense, es una empresa riojana, que ha certificado este equipo, es un equipo que lleva al final, pues me imagino, por lo que oí, es un ARM, un microcontrolador de ARM, y lo que hace, ya veis, lleva una pequeña placa solar, su antena, y está mandando datos, o sea, y tú lo puedes configurar, además, esta permite hasta 11 diferentes sensores comerciales, tensión de, soil water tension, bueno, al final eso será tensión de, de agua en el suelo, ¿no? Pues al final medir la humedad en el agua, etcétera, dendrometría, no tengo ni idea de lo que es esto, de dendrometría, bueno, pues ya veis, que existen muchos dispositivos, certificados, y además, me voy atrás, vale, y además, SIGFOX no se queda solo en eso, sino en las plataformas, existen una barbaridad de plataformas, y o t para hacer todo eso, es decir, como vais a ver, el backend de SIGFOX, solo lo que hace es recoge datos, pero no puedes ni hacer gráfica de datos, ni hacer un análisis de datos de todo eso, ni puedes tampoco mandar alertas, por ejemplo, es decir, yo voy a mandar un montón de datos, yo por ejemplo voy a mandar una trama de 12 bytes, y en eso voy a mandar la temperatura, pero también voy a mandar si ha salto un alarme en mi dispositivo, imaginaos que, por ejemplo, que ha superado la temperatura, o alguien ha abierto una puerta, eso no es capaz de discernirlo, que lo vamos a ver luego el backend, entonces, esto con un montón de plataformas, hay muy famosas, por ejemplo, una famosa española es Carriots, es una, Carriots, a ver, uf, acabo de perder, ya está, un segundo, búsqueda, ahora está, Carriots, es una, es una plataforma, mayote, son españoles, creo que están en Barcelona, y es muy interesante, todo eso aquí, esto, al igual que, decir, que think speak, pues aquí por ejemplo, yo lo que voy a, los voy a enseñar es, cómo poder mandar los datos del backend de Sigfox, acá a Carriots, y aquí ya tú ya vosotros ya podéis hacer, el análisis de datos, es muy interesante, al final lo que tú quieres es, vas a recoger datos durante mucho tiempo, y vas a, y luego lo que te interesa es analizarlos, el backend de Sigfox no sirve para eso, necesitas luego, a la plataforma, vale, de hecho, es esto de aquí, es esto que estoy pagando, este es el backend, pero yo lo que voy a hacer es mandar datos, a una tercera, a unos servidores, a uno de terceros, donde voy a decir, pues puede ser, una plataforma propia, como la que me he montado yo, con PHP programando, o directamente con, con plataformas, además son gratuitas, son gratuitas, para un uso pequeño, si luego ya quieres un uso, mucho más grande, pues entonces, pues tendrás que pagar, bueno, aquí habla lo mismo que nos ha contado, lo de las redes, etcétera, hardware, por ejemplo, entonces aquí, os he dejado un listado de un montón, el más, el más que, el más que, por ejemplo, que yo he usado es, el Maker Fox 1200, que es el de Arduino, es muy fácil de usar, y enseguida puedes poner en marcha, y enseguida, en una hora, estás mandando mensajes ya, a la red, y ahora veréis uno, pero aparte de eso, tenéis otro que es muy curioso, que es el CPI, que es el programa de MicroPython, tenéis extensiones para Raspberry Pi, es decir, nosotros podemos montar, transcibers o módulos, conectados a la Raspberry Pi, para mandar, es decir, que puedo tener una Raspberry Pi, aunque realmente, donde tiene sentido es, como es de bajo consumo, una Raspberry Pi, no tiene bajo consumo, al final, si yo la dejo en medio de la viña, al final, no voy a vivir con dos baterías, sin embargo, con un Arduino, y con este hardware, pues con dos pilas, ya veis, doble de doble A, uy, con dos pilas doble A, lo podéis mantener, yo, por ejemplo, con la bici, estuve unos ocho semanas, casi dos meses, mandando datos, continuamente, con dos pilas, y eso que yo no lo ponía, en modo sleep, para mandarlo, y hay un montón, bueno, aquí he dejado una lista, que me dediqué a buscar, por ahí, y digo, mira, es que hay una barbaridad de módulos, para, a ver, pero bueno, al final yo, voy a lo fácil, y a lo más sencillo, y a lo que conocemos, y además, como Arduino se ha extendido mucho, y lo conocemos mucho, sabemos programar, tiene un entorno de promoción muy sencillo, pues vamos a lo fácil, bueno, es fácil, y ya puedes, y luego haces tus pruebas, luego ya, cada uno, que desarrolle sus ideas, hablando de dinero, de cuánto valían las suscripciones, aquí en buy.sigfox, estos precios, no, esta no es, el enlace, porque es que lo estuve buscando yo, offers, en España, tiene varios paquetes, el starter, el grow, para 10 dispositivos, este es el dinero al año, ¿vale? es un poco, o sea, saldría 18 euros, pero yo creo que esto es caro, seguramente luego, a ofertas, pero cuando tú te compras un dispositivo, de los que hemos hablado, de desarrollo, ya te viene tu suscripción, a uno o dos años así, entonces eso, al final, yo también he preguntado, por el tema de, de cuánto valdría la suscripción, para desarrolladores, y no está claro, todavía no, no he dado una respuesta, pero bueno, yo creo que poco a poco, al final, hay pocos dispositivos, de desarrolladores, o sea, los dispositivos de desarrolladores, han salido hace muy poco, entonces, tienen todavía suscripción activa, en el momento que caduque mi suscripción, por ejemplo, de este Arduino, que es dentro de dos años, que será en, en 2019, pues supongo que harán algo, para poder renovar esa suscripción, bien, los mensajes, pues como ha dicho, hay unos mensajes, pero al final, yo como usuario, a mí lo que me importa, a mí me da igual, lo que hay aquí, a mí en los headers, en las cabeceras, a mí eso no me importa, el payload, los 12 bytes, ¿qué hago, qué puedo hacer yo, con esos 12 bytes? Pues al final, lo más complicado, a la hora de usar un, el SIGFOS, y programarlo, cuando al final, como desarrolladores, pues es, a ver cómo yo codifico, los datos que yo quiero mandar, en 12 bytes, bueno, pues aquí hay un ejemplo, el tipo de ejemplo que ponen en todos, que al final tienes, pues para, por ejemplo, si quieres mandar la latitud, la longitud, el voltaje de la batería, para saber cuánto tiempo te queda, la velocidad, etc., pues bueno, ya veis, pues en 4 bytes, podéis codificar la latitud, y la longitud, yo os pondré como lo he hecho, de forma muy simple, para que, para no andar con, que si un flow ad son 4 bytes, ya veréis, que lo he hecho mucho más fácil, para empezar, y esto es lo que hace al final, ¿no? Es decir, yo, desde mi dispositivo, mando un mensaje, va a las estaciones base, a los tab, que CELNX ha puesto por toda España, va a través de la, del cloud de Salesforce, y luego ya, bueno, lo mando, y lo que contabais, del tema del downlink, entonces, el downlink, es decir, estos son mensajes de uplink, yo programo, como son 140 mensajes al día, son aproximadamente un mensaje, cada 10 minutos, ¿vale? Pero yo quiero mandar, yo quiero también recibir información, entonces, lo que hace es, cuando yo mando un mensaje, y además yo defino, que es de bidireccional, entonces, es cuando yo mando un mensaje, lo mando, SIGFOX lo lee, lo tiene marcado como, y eso se hace desde el backend, lo tiene marcado como, que es bidireccional, y le manda la respuesta, el dispositivo está, creo que eran 30 segundos, esperando la respuesta, eso lo tengo por ahí escrito, en algún sitio, de las páginas, entonces está 30 segundos, pero tú puedes codificar, entonces, cada vez que manda un mensaje, si este está mandado como, bidireccional, él le devuelve, por lo tanto, no vale para encender, lo que hablabas, no vale para, para encender, ahora yo quiero encender la luz de mi casa, o la calefacción, lo típico, voy a ir a la casa del pueblo, y quiero que cuando llegue, esté calentito, a ver, podrías hacerlo, sería, no es ese, sería, sería, tendrías que tener, el backend que te cierra, que abre un mensaje, no está pensado para eso, para qué están pensados, los mensajes de downlink, están pensados para configuraciones, imagínate que yo, como he hecho yo, yo tengo un umbral, que me va a mandar alertas, cuando la temperatura pasa de 22 grados, me manda un umbral, me manda, entonces, yo lo que puedo hacer es que, si quiero, puedo hacer que me mande un mensaje al día, diciendo, oye, ¿quieres que cambie el mensaje, quieres que cambie el umbral? si no, y se lo cambio, se lo puedo hacer, o léeme, una base de datos, donde yo mando el umbral, yo lo cambio, o todos los días, pues le puede mandarlo, puedes programar, para que un mensaje determinado, te devuelva el umbral, pues no, ya no quiero que me mandes la alerta a 22, quiero que me mandes a 24 grados, la alerta de temperatura, para eso, si viene a decir, para mandar a nuestro Arduino, a nuestro dispositivo SIGFOS, un dato de configuración, el número de mensajes de downlink, al día son 4 nada más, y además son 8 bytes, esto es lo que hay, entonces esto lo explica, siempre, al recordar, siempre es, a petición, de un mensaje de agua, el de downlink, pero eso lo haces tú internamente, claro, pero no hace falta que se lo llegas tú, tú lo programas aquí, pero tú quieres, tú dices, exacto, tú quieres que a partir de 22 grados, lance un chorro, para regar la viña, ¿vale? Pero dices, no, pero es que ahora estamos en verano, quiero que sea a 24, entonces tú puedes darle, que todos los días, le mandes un mensaje, y con mandar una configuración, un día es suficiente, recuerda que solo tienes 4 mensajes al día, ¿vale? Ese es el sentido, no para encender la luz, o encender la calefacción, etcétera, ese no, no tiene, ¿qué se puede hacer? Yo, sí se puede hacer, pero 4 veces al día nada más, bien, entonces, ya hemos visto esto, ¿no? Al final nosotros tenemos mucho hardware, no lo podemos comprar nosotros, lo podemos comprar, lo podemos programarlo nosotros, y luego está el backend, el backend, ¿qué es lo que hace el backend? Bueno, pues el backend lo que hace es, lo he puesto aquí en la grita, es gestionar los dispositivos, puedes tener 1, 2 o 5.000 dispositivos, es como tú los vas a gestionar, donde vas a poder comprobar, si tienes suscripción, si te va a caducar, pon toda la suscripción, por ejemplo, yo tengo 2 años, yo quiero saber, si tú tienes muchos dispositivos, tendrás que gestionar, visualizar los mensajes transmitidos, para saber, visualizarlo solo, ya lo veremos, y configurar la integración con los datos, es decir, lo que hace el backend es, recibe todos los mensajes, los guarda, pero te puedes decir que son los callbacks, las llamadas de vuelta, es decir, tú puedes configurar que todos los mensajes que a mí me manda, yo los reenvío donde tú me digas, y esto es donde, esta configuración que tú haces, este es el backend, el backend, tiene esta pinta, ¿vale? este es el backend de SIFOS, yo tengo mi Arduino, este es el identificador, que hablaba Javier, el identificador único, y, y ya veis, pues yo me voy a, a este, y aquí tengo, bueno, el set de datos, los datos medios de transmisión, y los mensajes, por ejemplo aquí, estos son todos los mensajes, que llevo mandando hoy todo el día, y ahora lo veréis en las gráficas, pues me he llevado, hoy me he llevado todo el día, el Arduino con el sensor, me lo he llevado por ahí, me lo he llevado en casa, me lo he llevado al trabajo, y así he visto la temperatura que teníamos en la oficina, etcétera, y eso lo vais a poder ver, bueno, ya veis, la hora por cierto, es la hora GMT, ¿vale? o sea, es también el último siro, dentro hace, pues hace, a las 7 y 10, porque realmente no corrige la hora, y ya veis, la calidad de, la calidad de mensaje, vale, pues esto es el backend, entonces en el backend, es lo que he usado, solo puedo hacer eso, no puedo, ni, no puedo ni ver las gráficas, ni nada de eso, eso es solo simplemente, es como una especie, es un gateway, al fin, al fin y al cabo, y como cojo yo datos de, de ese backend, pues tengo dos opciones, usando las callbacks, es decir, yo reenvío todo lo que me recibe, todos esos datos, ese dato, todos esos datos que, datos que me manda mi Arduino, o mi dispositivo Sipos, los reenvío, a donde yo quiera, o incluso también los callbacks, pueden ser correos electrónicos, que también os lo voy a enseñar, o, usando una API, hay una API, Sipos tiene una API REST, a la que yo le puedo hacer consultas, y le voy a decir, por ejemplo, dame los datos, desde el 1 de enero del 2018, hasta hoy, que es 8 de marzo del 2018, pues te lo trabaja, te lo devolveré en un formato JSON, etc., o cualquier otra consulta, que tú puedas hacer, yo no la uso la API, y está muy bien documentada, pero bueno, al final es usar una API, bien, los callbacks, bueno, vamos a ver, vamos a ver un poco la, vamos a ver un poco el backend, ¿vale?, en lugar de, lo tengo documentado, pero bueno, entonces, como veis yo aquí, si tuviera 5 o 6 dispositivos o 100, los podría ver aquí, dentro de dispositivo, en mi caso es el, con este identificador, pues veis, también me da localización, no me da localización, veis que da localización, como muy, vale, estás en Logroño, no da mucha más localización, los mensajes, pues aquí he visto los mensajes, y los mensajes, dices, vale, ¿y esto qué es?, pues este mensaje está en hexadecimal, me lo copio, y le digo, yo lo mando en ASTI, para que sea más fácil, sobre todo para las demostraciones, pues me busco un conversor de ASTI, entonces, lo pego, si lo quiere pegar, que no lo copia, para que veáis, el último mensaje, lo convierto, y lo que me han dado es, 24.7, 24.7 grados estamos ahora, de hecho, notaréis que la temperatura, está subiendo aquí, desde que hemos empezado, pero lo vamos a ver, porque se ve la gráfica, la humedad es del 66%, y además el último, son 5 bytes, 2, 4.70, otros 5 bytes, que es la humedad, y el 0, que es la alarma, ahora mismo, no hay ningún evento de alarma, y, pues esto es el backend, el backend te da, también te va a dar eventos, no hay, a eventos, por ejemplo, cada vez que hay un evento, que se ha roto, pues la secuencia de mensajes, la última, esto pasó el 8, a las 4, a las 5 y media, se ha roto un mensaje, es decir, tú estás mandando, un mensaje, que van secuenciados, y si uno se ha perdido, tú aquí lo vas a saber, aquí he perdido un mensaje, y luego aquí tienes, estadísticas, event configuration, puedes mandarte correos, creo recordar, channel, no, sí, exactamente, en el event configuration, tú puedes, en el caso de que se rompa, un mensaje de secuencia, puedes hacer, por ejemplo, que te mande un email, o que se conecte a una URL, y te da, entonces puedes hacer eso, te va a dar mucha más información, o sea, tú además puedes saber, que cada vez que hay un fallo, en tu red, lo vas a poder ver, o sea, hay muchísima, con el backend, puedes hacer muchísimas cosas, pero es para lo que es, y luego, por ejemplo, estadísticas, pues aquí tienes estadísticas, del número de mensajes, veis, llevo todo el día mandando mensajes, los bytes que mando, y por ejemplo, lo importante es la, aquí está, los DBMs, el RSS, la señal, pues tengo, por ejemplo, esta zona, esto lo he llevado a la oficina, en la oficina, había menos, había menos, ya veis que hay bastante menos, hay menos, luego lo he dejado en el coche, luego aquí he estado en casa, que es lo mismo, y ahora aquí, pues aquí tenemos bastante buena cobertura, podemos ver esas cosas, luego en device type, lo que tenemos, tú puedes, digamos, es una forma de agrupar los dispositivos, pues tú agrupar los dispositivos, yo en este caso, solo he metido, este de aquí, MKR Fox 1200, pero lo importante es, que yo aquí es donde defino los callbacks, aquí está, es decir, ahora los callbacks, como pone aquí, estos callbacks, transfieren los datos recibidos, desde los dispositivos asociados, a ver, un momento, bueno, al final tú lo que haces es, todo lo que, todos los datos, que manda el dispositivo sin force, lo reenvía a un biotipo, ahora mismo, ¿qué está haciendo? Pues le estoy mandando una llamada, para que lo grabe, la temperatura, en mi, en mi servidor, ¿vale? También lo estoy mandando, en una, en una plataforma de biotech, que es ThinkSpeak, también lo estoy mandando, podemos tener los datos ahí, y los vais a ver las gráficas, también, ¿qué estoy mandando? Estoy mandando un correo electrónico, con la geolocalización, es decir, cada vez que mando, recibo un mensaje, me va a mandar un correo electrónico, con la geolocalización, entonces, si vamos al correo electrónico, si, bueno, de hecho, llevo todo el día, recibiendo mensajes, claro, o sea, correos electrónicos, el último mensaje, es este de aquí, me dice, he recibido, a esta hora, desde la estación esta, y la latitud, y la longitud, ¿vale? Y ha sido, el número de secuencia, en 1932, entonces, yo ahora mismo, pero esto ahora mismo, que lo estoy recibiendo por correo, lo podría mandarme, a una base de datos, y con la API de Google, lo podría representar, por donde vuelve a ser, más o menos, a cierta, pero, más o menos, más o menos. ¿Tienes esto en el sensor GPS? No, no, esto, está bien, buena aclaración, gracias, no, esto me lo está dando SIGFORS, SIGFORS tiene un servicio de geolocalización, ¿vale? Obviamente, igual que con los móviles, tú puedes triangular, él triangula, y te manda esto. Bueno, no lo he comprobado mucho, yo, pero, así, 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 pero no lo he comprobado, sinceramente, no, porque, para la bici, usé un GPS, ¿vale? Para la bici, entonces, esto, la verdad es que, estos días, preparando esto, lo he preparado, no sé, tendría que mirarlo un poco más, a ver qué tal va la geolocalización, no sé si tú... las antenas en general tienen, la mejor son, es medio kilómetro, si, pero hay muchas antenas que te dan 4 kilómetros, ahí, espera, si, no, las antenas te tiran ningún, si, vamos a hacer, que es muy fácil, mira, ya que lo preguntas, vamos a hacerlo, vamos a Google Maps, Maps, Google, y vamos a ver dónde estamos, a ver, con el último mensaje, vamos a ver aquí el otro lado, no cuesta nada hacerlo, me voy aquí, y le digo, a ver dónde está el último mensaje, aquí está, este es el último mensaje, esta es, latitud, copio, control V, coma, y lo pego, pues, bien, ya ves dónde estamos, nosotros estamos, eh, dónde estamos, a ver un poquito, nosotros estamos aquí, ¿vale? ¿la ves? bueno, lo que ha dicho, 500 metros, bueno, pero, por ejemplo, por ejemplo, cuando tienes menos cobertura, se desvía mucho más, es decir, cuando en aquellas zonas, que ha dicho Javier, que hay solo una base, muchísimo, porque yo, eh, no sé dónde estaba, ah, sí, en la, en la, donde estaba, donde tengo la huerta y tal, que solo hay menos cobertura, me mandaba a Logorroño, o sea, igual había 4 kilómetros, pero bueno, aquí que igual, posiblemente, estemos, tenemos tres o más celdas, de cobertura, pues, pues ya veis que, que hace, a cierta. Te digo que eso depende del número de la capilaridad de las celdas que tengas en la zona, porque en la parte móvil ocurre igual, ¿no? Si, si estás, si no tienes la capilaridad o si hay alguna estación base, a lo mejor te da un, y aquí lo que estamos mirando, para, para mejorar la precisión, a nivel de proyectos de Inmardé, vamos, de, buscar otros sistemas de, que el sistema permita aumentar la precisión, por ejemplo, montar un, algo que escuche la red del wifi que, 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 vayan, vayan sumando, porque la red del wifi también son abiertas, y entonces de alguna forma también puedes ver eso, y que, y que lo sume a esto, y que puedas acotar sin utilizar el GPS. Claro. O que si tienes el GPS al final, hay zona donde, donde no va, pero también te consume más batería, Sí, consume más batería, sí, GPS conduce y consume más batería. Y, claro, pero el payload, sí, al final tienes, pero bueno, con 8 bytes lo puedes mandar, pero, es un buen, es un servicio, pero sí que es verdad que yo, cuando he mandado datos y, y luego he usado este servicio, no vas, ¿qué decir? En las personas que tenemos una edad, vamos de diapositivas, en los likes. En el caso de esta base, he visto que saltaba por ahí, MQTT, Aquí no lo veo. Sí. ¿Dónde estaría? MQTT estaría, en la, en la, no, no, aquí, ya te va. Porque entonces vais, no, MQTT estaría aquí. Vale, desde la, exactamente, es decir, SIGFORS, tú alimentas una base de datos, o lo que tú quieras, a través de una API, de hecho hay integraciones, de MQTT, con, con SIGFORS, pero, lo haces todo aquí. Ya te digo que, no, no, tú, tienes una API, para, también es verdad que desde aquí, desde el dispositivo hasta el backend, desde el, desde el dispositivo al backend, sí. ¿Cómo vas o? No, él solo manda datos. Si tú quieres, es lo que hemos hablado antes, si tú. MQTT tiene sentido, cuando comunicas varios dispositivos. En este caso aquí, cuando hay una comunicación, aquí atrás, no tiene mucho. o no, pero puedes tener, pero puedes ver. Pero como una comunicación, que vaya a ser pago, que vaya a otra parte. A uno, porque te vas a seguridad. Todas las de seguridad. Es muy importante. Muy importante. Por eso estoy preguntando, la parte que desconozco, ¿cómo va? ¿Esto? Hasta el backend. Hasta el backend. No, hombre, tú aquí, vas a hacer HTTPS, y, ¿no? Dices de... en este dispositivo, es HTTPS, tú lo has dicho, eso además se encaja mucho, los modelos vemos ahora de serverless, que eso mola mucho, y no lo que, ahora, y que ahorras una pasta. Pero desde el dispositivo, hasta la estación base, hasta la estación de base, no sé si van cifrados, pero, si va cifrado, no, lo que has dicho. Pero son datos pequeños, pero, no sé, algunos cosas delicados. Si no, cualquiera se puede mirar. Tiene un nivel de cifrado, lo que pasa es que se le puede poner una invitación superior. A su superior. Llega un cifrado ya. A nivel de paquete, hay 10.1.6, pero ya a propios 5. Al final, ¿qué pasa? Que aquí, tú cuando mandas esta información, la verdad es que, para ti es transparente, es decir, tú configura y dices, quiero mandar esto. Es decir, cuando tú configuras en el Arduino, el dispositivo es transparente. Sin embargo, cuando los dispositivos de Lora, estos que también he traído, ¿vale? Aquí sí que tú configuras el nivel de seguridad, porque yo aquí, me monto esto con mi gateway, que lo tengo puesto aquí, a ver si nos da tiempo a verlo, o si nos lo paso rápido. Entonces, ahí sí. Aquí es un poco transparente, pero entiendo que sí que tiene seguridad y, y además, bueno, además tienes que, tendrías que tener un, hombre, si montas aquí, un receptor con un SDR, capturando datos, slifando datos y tal, pues tendrías que, eso habría que verlo, sí. Bueno, pero en el Wifi, cuando empezamos este año, era complicado y ahora lo puedes montar aquí. Claro, pues aquí pasará lo mismo, hasta que no antes, pero ya sabes lo que es un SDR, un SDR tiene mucha potencia y una Raspberry Pi, te pones aquí a, a recoger datos y a, y a hacer potencia de cálculo. En el caso, en el caso de Lora, sí que, sí que se ve, de hecho, cuando, en la propia librería que tú montas en Arduino, tú montas cifrado y qué cifrado tienes. Es un cifrado de 128 bits. Bien, bueno, no es mucho, ¿verdad? Pero bueno, pero, pero un Arduino es un Arduino o un microcontrolador ARM de 32 bits, bien, pero o montas un chip de cripto cifrado aparte que te haga todo eso, ¿entiendes? Y estamos hablando de bajo consumo. Si ya entramos, claro, si yo quiero montar, al final estamos hablando un poco de, de nivelar un poco las cosas. Si yo quiero dejar un equipo de estos durante un par de años en medio del monte que haga, pues, pues bueno, si encima tienes que hacer mucha potencia de cálculo para cifrar y tal, pues hay tiras de CPU o de microcontrolador. Ay, pierdo. Perdona, se me ha ido. A ver, hasta que coja. Pero, vale. Bueno, pues más o menos os he contado esto y sobre todo, importante, mira, a nivel de, esto es una imagen que he cogido directamente de la ayuda de SIFOS. Ya os he dicho que yo cuando compro un dispositivo de desarrollo tipo Arduino o cualquier otro o el Arctic ya viene con una suscripción de uno o dos años. Pero si tú como cliente quieres, bueno, aquí te cuento un poco, ¿no? Es decir, primero tienes que comprar las suscripciones, te devuelven los identificadores, y dices, bueno, tienes que solicitar una, ¿cómo se llama? Una quote, una oferta, ¿no? Es decir, al final firmar un contrato y luego ya te lo crean. Es decir, al final es un poco, entiendo que esto es para grandes dispositivos. Cuando tú te compras un dispositivo de desarrollo para funcionar, todo esto te olvidas directamente. Yo me tengo mi ID y mi PAC, que es como tú identificas, es como el número, el UID, no, bueno, o como el de la SIM, ¿no? ¿Cómo se llama el número de la SIM? Ah, ese me dice. Bueno, el número único ese, que la SIM, cuando te roban el móvil, tienes que decir, bueno, pues todas estas cosas. Pues eso, el e-mail, gracias, eso, que no me sale el e-mail, exacto, gracias. Pues el e-mail, pues bueno, esto tiene el identificador y el PAC, que son los números únicos que tienen, que yo cuando lo compro ya están dados de alta en el backend de SIGFOS y simplemente es activarlo. Activarlo, pues te vas aquí, a ver, a X, ya veis, yo tengo aquí para activar un dispositivo, me he comprado un Arduino, uno de Andra, ya veis que hay un montón de marcas que yo puedo comprar, ¿vale? Pues por ejemplo, ahora yo si quiera dar, simplemente me voy aquí a Arduino y le digo, vale, ¿y en qué país? Pues vamos a España, 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 aquí está, Celnex, pones tu ID y tu PAC y ya lo tienes registrado. En el momento que mandas cuatro mensajes, ya se activa automáticamente, es decir, pues hoy, si lo activamos hoy, pues el 8 de marzo, pues hasta el 8 de marzo dentro de dos años, tendría suscripción con Arduino. Pero, me imagino que ya, si tú quieres hacer un desarrollo profesional, un desarrollo y quieres comprar 100 unidades, etc., pues al final es firmar un acuerdo con SIGFOS, etc.